Música Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir Todo es como debe ser, todo va como tiene Los curuelos queman una estación, digamos que es un día feo y fin Todo es como hace su poder, que acabarán pegados a la pared Policía, información, digamos que es una provocación El dinero pide más sacrificado por la paz social Aquí Radio Grimmel, que te ladra sin parar Tú no eres, tú no existes Para pam, 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 no te fíes más Ni de ti ni de los demás Pam, 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 quedarás a un lado las garras de la calidad Todo va Y todo va Dame cien pesos pa' cargarla, sube, me cago en tigón Y todo va Como tiene que ir Radio Mitre Emitiendo Radio Mitre Emitiendo Para nuestro compañero Jorge Lanata Que lo han sacado de Venezuela Bueno, un saludo grande a Gonzalo y a Gaby Bancando desde hace muchos años Este tema para ustedes